Hemos encontrado bastantes inconsistencias, inicialmente el maderamen, pues vamos a solicitar desde la corporación que nos manden las especificaciones técnicas de cuál fue la madera que realmente se contrató para verificar que sea realmente la que se instaló, porque vemos que es una madera bastante frágil, bastante porosa, entonces no creo que eso haya sido, teniendo en cuenta que es el piso de un escenario deportivo que iba a tener bastante brajín, como decimos nosotros coloquialmente. Como concejal y como abogado me preocupa que la póliza de estabilidad de la obra es de 280 millones de pesos y es un valor muy inferior al que se va a necesitar para que el coliseo pueda quedar en óptimas condiciones. Realmente vamos a tener o va a tener la administración distrital que tener la voluntad de realizar una nueva inversión para corregir algunos problemas desde diseño y desde estructura y para poder optimizar todo el daño que tiene hoy el coliseo por el desuso que se ha mantenido constantemente desde que se entregó la obra.